¡Hola! Aquí en un nuevo vídeo y hoy como está viendo en pantalla, en el título y en todos sitios vengo a traeros los ganadores del sorteo del especial 10.000 suscriptores, ¿vale? Como sabréis hice un especial 10.000 suscriptores, que lo tendréis aquí en la tarjetita, ¿vale? Y si no en la descripción, por si no lo habéis visto aún. Y voy a sortear 5 camisetas como esta, ¿vale? Que tengo puesta ahora mismo. Especiales del canal, de Vaiderky por los 10.000K, los 10.000 suscriptores, así que nada. Hay 5 ediciones limitadas, como ya dije, solo hay 5 camisetas que voy a sortear. No se pueden comprar, no hay ninguna forma de conseguirlas, simplemente con este sorteo. Pero lleva un mes activo el sorteo, ¿vale? Y hoy vengo a traer a los ganadores de este sorteo, ¿vale? Como dije, evidentemente son 5 camisetas, lo que trae 5 ganadores. Así que voy a ir diciendo el nombre de cada uno de los ganadores, no va a ser un vídeo largo. Simplemente deciros que mucha gente se esperaba que sorteara un FIFA, porque es de lo que trata mi canal. Que sorteara una Playstation o algo, pero sorteé las camisetas porque me parece mejor idea. Pero igualmente deciros que en cuanto acabe este sorteo, antes de que salga FIFA 21, voy a hacer un sorteo de FIFA 21. Así que no os preocupéis que sorteo de FIFA 21 vamos a tener en el canal. Pues bueno, como he dicho, no voy a enrollarme y vamos con los ganadores del sorteo, ¿vale? Son 5 ganadores, los tengo apuntados aquí, ¿vale? Porque Instagram, evidentemente, lo tengo en el móvil. Así que si me habéis mirando hacia abajo es porque estoy mirando los nombres de los ganadores. Así que nada. La camiseta 1 barra 5 la ha ganado D.Muñoz.07, ¿vale? Es un chaval de España, creo, ¿vale? Por lo que parece. Así que nada. Los que vaya diciendo, chicos, contactadme todos para que pueda hablar con vosotros. Para el envío de la camiseta, vuestro nombre y todas esas cosas, ¿vale? Así que los que vaya diciendo, contactadme por Instagram. Habladme por mensaje privado para hablar cómo enviar la camiseta. Así que nada. Ese sería el primer ganador. El segundo ganador sería Hugo Quinones barra baja, ¿vale? Estaréis viendo las idas en pantalla, ¿vale? Porque igualmente, aunque yo diga el nombre, puede que nos quede claro. Estaréis viendo en pantalla, no sé dónde lo pondré. Pero estaréis viendo en pantalla también. Creo que es otro chaval de España, pero no lo tengo claro, la verdad. Así que nada. Hugo, contactadme también para poder enviarte la camiseta. El tercer ganador sería Marc López, ¿vale? Que parece un chaval también de España, de Sabadell, Barcelona, creo que pone. Pero bueno, igualmente. Marc, contáctame para que pueda enviarte la camiseta. Eres el tercer ganador. Tendrías la camiseta 3 barra 5, ¿vale? De estas ediciones limitadas. Vamos con el penúltimo ganador. El penúltimo ganador sería el castroso barra baja pri, ¿vale? Martín Castro parece que se llama. Así que nada. Estarás viendo tu vida en pantalla. Si estás viendo el vídeo, contáctame. Y si llega el momento de que no me contacta alguien de los que haya ganado, hablaré yo con ellos. Y si no pueden responderme por cualquier cosa, pues buscaremos otro ganador, ¿vale? Así que nada. Intentad contactarme lo antes posible para saber que estáis disponibles para enviar el regalo. Y por último, el último ganador sería Rupert El Panita, ¿vale? No sé bien este nombre, la verdad. Pero bueno, no sé si es de España, si es de Latinoamérica, no sé de dónde es, la verdad. Porque no pone nada más. Simplemente me sigue, ha hecho los pasos. Pero no sé de dónde es porque en su biografía no pone nada. Así que nada, chicos. Estos serían los cinco ganadores. Los habréis visto todos en pantalla. Si vosotros que estáis viendo el vídeo, sois los que habéis ganado, contactadme al MD para poder enviar las camisetas. Y si no habéis ganado, no os preocupéis porque, como he dicho, voy a hacer sorteo de FIFA 21, ¿vale? Porque sé que es lo que más os interesa. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. No quería alargarme. Mañana ya volveremos con la normalidad del canal, con SBCs y tal. También tengo vídeos preparados bastante chulos, ¿vale? Para esta semana. Porque hice vídeos con un chaval, ¿vale? Así que os gustará bastante. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejar vuestro sub, dale a suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!